El rey Carlos III cumple 74 años, toda una vida siguiendo el ejemplo de su madre, la reina Isabel II, y ahora llevándolo a cabo como monarca tras su fallecimiento. Es el primer cumpleaños que celebra como rey y no como príncipe heredero. Fue el 8 de septiembre de 2022 cuando inmediatamente después de la muerte de su madre se convirtió en rey, aunque a efectos constitucionales lo es de pleno derecho desde que el 10 de septiembre firmase el acta de proclamación ante el Consejo de Estado. Sin embargo, no será hasta el sábado 6 de mayo cuando tenga lugar la ceremonia simbólica de coronación, 69 años y 11 meses después de la de Isabel II. Con apenas dos meses en el trono, este cumpleaños será muy distinto. El año pasado le tocó celebrarlo por primera vez sin su padre, con la muerte del duque de Edimburgo en abril con casi 100 años. Este año se suma la ausencia de su madre y se espera que el monarca lo celebre la intimidad, aunque hay previstos varios actos en su honor.